El comando de la 7ª Brigada Unidad Orgánica de la 4ª División del Ejército Nacional denuncia públicamente la instrumentalización de la población civil en Puerto Alvira, en el municipio de Mapinipa, en Meta, por parte de un grupo armado organizado residual que por tercera vez hostiga nuestra base militar utilizando viviendas como escudo para evitar la respuesta de nuestros soldados. Las tropas del Batallón de Infantería Nº 21, Batalla Pantano de Vargas, desarrollan contundentes operaciones terrestres unificadas en el municipio de Mapinipa, razón por la cual presuntos integrantes del Frente 44 del MC FARC buscan liberar presión hostigando con ráfagas de fusil a esta base militar en Puerto Alvira. En este momento, aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana adelantan vuelos de reconocimiento sobre el área y nuestros hombres se encuentran en alerta para responder a este ataque.